Esta es una historia verdadera ocurrida en Suiza en un restaurante de autoservicio. Una señora de 75 años coge un tazón y le pide al camarero que se lo llene de caldo. A continuación se sienta en una de las mesas del local, pero apenas sentada se da cuenta que se ha olvidado el pan. Entonces se levanta, se dirige a coger un bollo para comerlo con el caldo y vuelve a su lugar. Sorpresa, delante del tazón de caldo se encuentra sin inmutarse a un hombre de color, un negro que está comiendo tranquilamente. Esto es el colmo, piensa la señora, pero no me dejaré robar. Dicho y hecho, se sienta al lado del negro. Todo ello en silencio, terminada la sopa, el hombre de color se levanta, se acerca a la barra y vuelve con un plato de espagueti. Y dos tenedores comen los dos del mismo plato en silencio, turnándose. Al final se van, hasta la vista saluda a la mujer. Hasta la vista responde el hombre reflejando una sonrisa en sus ojos. La mujer le sigue con su mirada una vez vencido su estupor. Busca con su mano el bolso que había colgado en el respaldo de la silla, pero sorpresa, el bolso ha desaparecido. Entonces aquel negro iba a gritar al ladrón. Cuando ojeando a su alrededor ve su bolso colgado de una silla, dos mesas más atrás de donde estaba ella. Y sobre la mesa una bandeja con un tazón de caldo frío ya, de caldo frío ya, de caldo frío ya. Un tazón de caldo frío ya, de caldo frío ya. Inmediatamente se da cuenta de lo sucedido, no ha sido el africano quien de su sopa ha comido. Ha sido ella equivocándose de mesa, como gran señora quien a costa del africano ha comido sorpresa. Sorpresa 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 Sorpresa